Ya esta grabando eh Aquí esta esto Aquí grabando con todo Toda la familia Un saludo, un beso Besos para todos ¿Uno? ¿Uno no mas? Ya pues Te emocionas tu muy rapido ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! Por solitaridad Acá en México y allá Tú desde él Y allá hombre ya